Que no os quepa la más mínima duda, que para mí son muy importantes y significan mucho, como significaría para cualquier español. Me comentaba el presidente de la Federación, al entrar, que el partido de baloncesto que jugasteis ayer contra Lituania fue el partido más visto en una televisión en la historia. Más de seis millones de españoles estaban ayer viendo la final. Yo le recordaba que contra Francia había visto en algún periódico que eran más de cinco millones los que habían visto el partido. Muchísimas gracias. Habéis hecho feliz a muchísimos españoles, a todos los españoles. Creo que en esta ocasión yo puedo hablar en nombre de todos los españoles. Ha sido nuestra medalla número 12. En un campeonato europeo solo nos superan la URSS y Yugoslavia. Pero como la URSS y Yugoslavia no existen ya, pues no nos supera nadie y, por tanto, somos el primer país del mundo a la hora de Europa, a la hora de tener medallas en un campeonato europeo. Como acabo de escuchar, esto ha sido el producto de muchas cosas. Vosotros sabéis mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí que fue difícil, ¿no? La primera fase fue complicada, el partido con Alemania decisivo, pero, curiosamente, a base de esfuerzo, de sacrificio, de no rendirse nunca, era la medalla de la fe, me parece que dijo vuestro capitán, y fue la medalla de la fe. Y la del equipo, la de la fuerza, la del talento y la de la convicción.